Esta es una invitación muy especial a la población LGBT y comas en Popayán para que participe en el proyecto cultural Imagen Diversa. Apropiémonos de nuestras técnicas tradicionales artesanales del Cauca y construyamos juntos una imagen escultórica artesanal que represente a la población. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.